Hola, ¿qué tal? Por acá el señor González, ex botellita de Jerez, actualmente Combo Movox. Y bueno, les voy a contar de la aventura que fue ir a ver a Queen en Puebla en el año 1981. Yo en aquel entonces, siendo mexicano, había vivido en Sudamérica y regresaba a mi país para estudiar mi carrera. Que fue arquitectura. Curiosamente, no me dediqué a la arquitectura, sino a la música. Pero en aquel entonces, era un estudiante de arquitectura convencido que llegaba a un México muy particular. Porque mientras en Sudamérica, escuchar rock no era algo del otro mundo. Era una, digamos, una música que era normal que los jóvenes escucharan. Aquí en México, mientras, había una proscripción del rock. El rock era, había leyes no escritas de prohibición del rock. En donde el Estado tenía una confrontación muy directa con la cultura juvenil. Entonces, cuando llego a México, ese 81, me encuentro con que el rock era muy mal visto. En términos generales, por los adultos, por una sociedad muy conservadora de aquel entonces. Y particularmente por parte del gobierno. En fin, yo llego a vivir a una pensión, como muchos otros estudiantes. Y tenía un compañero, un roomie, que era de España. Pepe, Pepe Ayuso. Entonces, fue Pepe el que un día llegó y me dijo. Oye, que va a venir Queen a Puebla. Y, pues, rápidamente fuimos a comprar nuestros boletos en un sistema que se llamaba Boletrónico. Boletrónico era una especie como de Ticketmaster, pero de los pica piedra. O sea, era una cosa como muy primaria. Nos costó 300 pesos nuestra entrada a ver a Queen. Y quedaba por resolver cómo nos íbamos a ir y dónde íbamos a pasar la noche. Afortunadamente, un compañero ahí de la misma pensión donde vivíamos era de Puebla. Y nos ofreció, además de acompañarnos, nos ofreció quedarnos en casa de sus padres. Y, pues, se nos hizo muy sencillo que el mero día nos fuéramos muy temprano a Tapo para agarrar un camión a Puebla. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos, había unas colas tremendas. Entonces, obviamente, mucha gente de la Ciudad de México se iba a trasladar a Puebla para el concierto. Y, pues, prácticamente estaban agotados los boletos. O si podíamos comprar alguno, era para después. O sea, no íbamos a llegar al concierto. Entonces, pues, como buenos jóvenes encontramos soluciones fáciles. Dijimos, no, pues, vámonos hacia la carretera y pedimos aventón. No hubo necesidad de llegar a tal punto porque apenas salimos de la terminal de Tapo, casi, casi que se para frente a nosotros un camión seguramente robado. O sea, un camión raptado. Lleno de chavos así, echando un desmadre. Era, yo lo describiría como que los Gremlins estaban ahí adentro. Pero todavía la película ni se filmaba. O sea, esto es antes de los Gremlins. El caso es que nos invitaron a pasar y por una módica cantidad nos llevaban hasta Puebla. Entonces, nos integramos al desmadre, ¿no? Y íbamos ahí, este, en camino, todo el mundo tomando cervezas, tiraban las cervezas por la ventana. Llegamos a Río Frío, cuando en camino a Puebla, ahí a la altura del Iztaccíhuatl. Y, este, y todos bajamos y era una hilera así gigantesca de gente meando. Porque, pues, un mexicano que se aprecie de serlo, este, mea en bola. Y, entonces, continuaba nuestro camino. Y, sin saber, porque no éramos muy conocedores de Puebla, llegamos primero al Estadio Cuauhtémoc, que estaba recién inaugurado. Era un estadio que estaba en medio de la nada. Este, obviamente, pues, nos dimos cuenta del error. Y fue justamente a Mezquita, el compañero nuestro de Puebla, que tomó como la dirección de la guía del camionero. Y, ya nos llevó al Estadio Zaragoza, que está como en una montañita. Llegamos y, pues, la desorganización era patente, ¿no? Estaba un montón de gente afuera. No habían dejado entrar al público con anterioridad. Entonces, se había acumulado todo el mundo. Y, entonces, adentro, por ejemplo, empezaba a ver los sonidos de la prueba de sonido. Y la gente se alucinaba. Ya querían dar portazo. Ya se querían meter, este, a como de lugar. Veníamos de una cultura, me refiero en México, de una cultura post-abándaro, en donde el rock se prohibió. Se daba principalmente en hoyos funky. Y, entonces, pues, sí existía esta cultura del portazo. O del desmadre, por el desmadre. Porque así eran los conciertos entonces. Entonces, de repente, se empieza a formar una cola. Pero una cola kilométrica. Le daba la vuelta al estadio. Porque pretendían meternos por una sola puerta. O sea, a ese nivel de concepción de la organización. Y, pues, obviamente con un público súper ansioso. Hubo momentos en que hubo confrontación entre granaderos y público. Y, bueno, mientras estábamos en esa larga fila, mi amigo Pepe Amézquita y yo agarramos conversación con los que estaban enfrente de nosotros, que eran unos juniors. Y los juniors sacaron la pachita y nos convidaban. Y se armó ahí como una buena chorcha con ellos. Hasta que uno de ellos, como buen, como buen, este, digamos, influyente, se acercó un policía y le dio una lana para que nos dejaran entrar por otra puerta donde los policías estaban dejando pasar gente. Entonces, bueno, obviamente él dio una lana. Y nos incluyeron porque les caímos bien. Entonces, terminamos entrando con ellos por una puertita al otro lado del estadio. Y una vez que entramos, pues, no eran lugares numerados. Era así donde quisieras estar. Entonces, nos fuimos a unas gradas al principio. Ahí empezó el concierto. Este, olía a mota cabrón. Este, y conforme fue avanzando el concierto, pues, nos fuimos moviendo a otros lugares para ir apreciando el espectáculo de diferentes formas. Hubo un momento en que llegamos a estar justo al frente. Y, este, era increíble estar viendo a Freddie Mercury y Brian May y a todo Queen. Era como un sueño hecho realidad. Era una cosa que en México era inconcebible, ¿no? La producción que traían, las luces, todo eso, era algo que en México no existía. No había existido entonces, pues, y no se había visto después de, por lo menos en ese momento, ya eran como 10 años de prohibición, ¿no? Entonces, el público, por su cuenta, estaba en la fiesta total. La gente empezó a tirar ropa y zapatos. Muchas de esos zapatos fueron a dar al escenario. Me acuerdo cómo rebotaban así los converse que llegaban y brincaban sobre el escenario. Y, este, evidentemente la banda decía, pues, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? No, ¿no? Como que no comprendían muy bien por qué el público estaba con esa euforia y, sobre todo, ¿por qué no nos pelaban tanto? Porque, la verdad, la gente estaba más en la fiesta que lo que estaba sucediendo realmente como show, ¿no? Entonces, hubo momentos, incluso hubo uno que fue como muy incómodo, que Brian May se acerca al público para empezar un solo de guitarra y alguien con una media que estaba haciendo así, de repente la suelta y es una bocanada de polvo y cuando se disuelve esa bocanada, nada más se ve al pobre media haciendo así y regresando al centro del escenario. O sea, una situación que estuvo fea porque le cohibieron su solo y su momento estelar. Este, Freddie Mercury hacía bromas con respecto al rollo de que estuvieran cayendo tantos zapatos. De hecho, hizo bromas. Hay una tienda de zapatos, una tienda popular allá en el Reino Unido. Entonces, decía que el escenario parecía esa tienda, ¿no? Nosotros nos seguimos moviendo. Empezó Somebody to Love. Y la gente, te digo, en una necedad ahí muy extraña, porque hasta el momento había estado brincando y demás, empiezan a decir, siéntense, siéntense. Pero si apenas cabíamos parados, pues sentados, era un tormento. Entonces ya nosotros nos movimos hacia otra parte, nos fuimos como a la altura de la consola, a la mitad de la cancha. Y ahí oímos Somebody to Love, luego vino Rhapsody of Bohemia, este, con esta parte impresionante de primero, de luces, ¿no? Mientras están los coros y todo eso. Y cuando entra la banda, la parte pesada de la rola es cuando entra la banda tocando, ¿no? Entonces era muy emocionante todo eso. Y ya casi para acabar, cuando tocan la de, este, tararara, tararara, la de no sé qué, de Dust. Este, perdón, soy muy malo para los nombres. Freddy Mercury se pone un sombrero gigante de Hula Espuma, que aquí hay que aclarar, porque he oído muchas versiones en donde hablan de que si se puso el sombrero y que si la gente se sacó de onda y que... A pesar de las fotos que suelen poner, porque hasta ahora no he visto una de ese momento, lo ponen con un sombrero mexicano, pero ese era otro sombrero, no es el que les estoy contando. Era una cosa gigante lo que él se había puesto, que de hecho cuando caminaba se balanceaba todo el sombrero. Era muy divertido. Y de hecho fue un momento de fiesta, fue un momento así casi de reconciliación después de todo el relajo que había habido. Y, este, canta esta pieza y termina el concierto, ¿no? Y todo el mundo ya decide irse a resguardar... Perdón. Nosotros, en particular, nos fuimos a la casa de los Amézquita y al día siguiente, pues, a buscar un camión de regreso a la Ciudad de México, prácticamente toda la gente que iba en el camión que nos regresamos era gente que había ido al concierto. Entonces estaban las grabadoras, en eso se acostumbraba entonces, ¿no? Las grabadoras, los que las llevaban, pues, a todo volumen, música de Queen y de otras cosas más. Este, la cultura rockera se hacía presente y había, pues, como una sensación de gran satisfacción de haber sido parte de ese concierto. Vi los periódicos de Puebla esa mañana. Mencionaba muy poco, parece que hubo algunos desmanes en el centro de la ciudad. Me refiero a pintas y cosas así. Pero nada que ver con cómo normalmente reaccionaba la prensa de aquel entonces, que cualquier concierto de rock era suficiente pretexto para plantear que había habido toda clase de desman y libertinaje, que era la palabra que les encantaba. Total que al día siguiente regresamos a la Ciudad de México con este gran recuerdo. Siempre me quedó la gran curiosidad de saber cómo habrán vivido los integrantes de Queen este concierto, porque lo que para mí era patente es que después de una larga prohibición y sin una cultura de conciertos propiamente, o que su cultura de conciertos en general era la del desman, la del hoyo funky, la del desfogue total, cómo habrían vivido los de Queen ese público. Ellos, muy profesionales, dieron un concierto de principio a fin, aún teniendo un público que era totalmente desconcertante. Quizás conectaron con esa energía desmadrosa, pero a lo mejor no. En declaraciones que han llegado a hacer posteriormente, decían que fueron conciertos inolvidables, pero habría que ver qué hay detrás de esa declaración de inolvidables. En Puebla, después de Puebla hubo un concierto en Monterrey, que se excedió en términos bastante más civilizados, y pues sí, fue un parteaguas el concierto de Queen en Puebla, porque de alguna forma se empezaba a suavizar esta prohibición de los conciertos de rock. Tendrían que pasar varios años para que otra vez viniera un músico de talla internacional, como fue Rod Stewart a Querétaro. No hacían los conciertos en la Ciudad de México, porque justamente le tenían miedo al público citadino. El rock, como saben muchos, sobrevivió en las periferias de las grandes ciudades, y pues los que lo mantuvieron vivo fueron los chavos banda, que de repente empezaban a ver que las clases medias también empezaban a escuchar rock en conciertos, y bueno, había ahí unos choques incluso sociales al respecto. Era una época de prohibición, de rebeldía a la vez, hasta de lucha de clases, en fin. Fue muy interesante ese concierto en 1981, si no mal recuerdo, en octubre de 1981. Saludos.